Durante el invierno el olor a excremento de vaca y toro se esconde detrás del viento frío y la nieve y eso es muy hermoso porque sería el colmo que todo esto parezca un cuento de hadas pero con aroma a nalgas. Antes de todo esto vivía rodeada de concreto y tráfico y reglas y leyes y el ruido abrumante de zumbidos irreconocibles de la ciudad con un clima parecido al que verían en una película hollywoodense en la que parece que nunca se apaga el sol, casi nunca llueve y el cielo siempre está azul. El problema que para mí no es problema es que me gusta que la vida tenga contrastes o sea que vivir aquí me viene perfecto. Los cambios de clima ayudan a romper con la monotonía de la vida diaria y sinceramente prefiero por mucho el frío. Estas vacas y este toro no tienen deudas ni prisas ni horarios ni calendarios, ni agendas, ni ansiedad, ni compromisos sociales, ni cuentas que rendir. Me caen bien porque no tienen juntas por zoom ni grupos en whatsapp. No tienen idea que tienen admiradores en redes sociales porque no tienen idea que eso es por mi culpa. Vaya, no saben lo que son las redes sociales porque pues son vacas. Daisy es la favorita porque fue la primera que llegó a vivir con nosotros en Narnia y es la jefa de todos los demás. Fiel y firme pero mandona. El único drama que se ve por acá es cuando se pelean entre ellas por la tensión del toro, mientras el toro a veces no tiene ganas de nada excepto ser toro. Me recuerdan a un par de amigas. Tienen dos o tres obligaciones que vienen con la naturaleza de existir y más nada. Y lo respeto porque esas obligaciones tienen más peso, con todo respeto, que muchas de las obligaciones que tienen muchas de las personas que conozco. Me gusta que aunque no siempre me contestan, sé que me están escuchando. O eso o ya perdí la cabeza, pero sea como sea, no me juzgan porque pues son vacas. Me gusta que a veces les cuento mis problemas y me quedo tranquila sabiendo que lo que cuento aquí se queda aquí. Me gusta que a veces no tenemos que decirnos nada y que después de todo ellas y él hacen más por mí que yo por ellos. Sé que es extraño escuchar a alguien dedicarle todo un monólogo a unas vacas y un toro, pero esta es la vida que escogí porque aquí, la mayoría de las veces se habla de las cosas sencillas. Del día a día. Antes de todo esto necesitaba un GPS para llegar a todos lados y odiaba las calles desconocidas. Iba de semáforo en semáforo intentando no quedarme dormida al volante. Aquí me pierdo siempre en un bosque repleto de incertidumbre, pero siempre logro encontrar el camino de regreso a casa. En parte porque ya me aprendí el camino y en parte porque tengo muchísima suerte. A veces me lleno de miedo y adrenalina cuando recuerdo que en cualquier segundo podría verme frente a frente con un lobo o un oso o un alce o un gato montés. Pero sé perfectamente que esos miedos no se deben derretar. Y cuando he tenido ese tipo de confrontaciones, solo bajo la mirada me hago pasar por estatua y cedo el paso. Sabiendo que si no les temo de más, cada quien puede seguir con su vida sin tener que convertirme en parte de su dieta. Admito que tal vez es algo extraño, pero me gusta no saber exactamente qué sucederá. Me gusta que cuando me voy de aquí, en silencio las vacas y el toro me dicen nos vemos mañana vieja loca. Y por eso y muchas otras cosas vivo así. Por eso vivo aquí. En fin, deliciosos. Ya sé que nunca aparece, pero tengo cosas que hacer. Así que ya me voy. Los amo. Sale bye. Sale bye. No. Gracias por ver el video.